Música Tengo 23 años haciendo pelo, cosmetología. Haciendo siempre a la gente sentir bien y verse bien. Y yo creo que ahora es mi tiempo para sentirme bien y verme bien. Me diagnosticaron diabetes hace 6 meses. No me sentía bien y fui a tener un programa en Walmart de exámenes gratis de salud. Y ahí fue donde me dijeron que tenía que ir a emergencias. Porque el nivel de mi A1C estaba a un nivel 11, casi 12. Y eso me asustó mucho. Y de ahí yo fui para el hospital y luego fui a buscar un programa. Ese día recuerdo que le pedí a Dios bastante que me guiara a qué hacer para mi salud. Para cómo cuidar mi salud. Yo le pedí a Dios con todo mi ser que me guiara. Porque yo quería vida y salud. Y desde entonces ellos me ayudaron. Me abrieron las puertas en muchos lugares. Tiene programas para cómo comer bien. Aprendí mucho. Y muchas personas de ahí fueron una inspiración para mí. Una de ellas que está ahí en vida y salud. Y ella me motivó mucho. Aprendí a comidas diferentes. Y aquí conocí amigas. Mi depresión estaba muy, muy, mucha. Mucha estaba mi depresión. Mucha. Que yo recuerdo que yo ya no quería ni salir. Entonces cuando yo empecé a venir aquí, comencé haciendo amistades. Tengo muchas amigas bien lindas aquí que conocí. Yo les animo a que vengan porque aquí puedes conocer a amigas y te rodeas de personas positivas. Las personas que nos ayudan en las instructoras, ellas son bien lindas, todas ellas. Ellas siempre nos motivan. Dan todo de ellas para darnos lo mejor. Aquí es como algo bien hermoso. Como una familia. Una familia. Y para mí fue una bendición porque es gratis. No es algo que yo estaba diciendo, ¿cómo haré? ¿Cómo pagaré las clases para poderme ayudar y vivir más? Yo quiero vivir más. Quiero ver mis nietos. Quiero verlos crecer. Y Dios puso todo. Yo le animo a toda esa gente que quiere vivir saludable. Que quiere tener motivación más. Buscar. Buscar todas esas personas. Dios provee nada más que uno quiere poner su parte, comer bien, hacer cosas positivas. Y cada día con una sonrisa. Siempre, cada día con una sonrisa.